Y si lo vamos a romper, romperemos compañero. Muy bien, para terminar compañero. Si no hay solución, la guerra continúa. Si no hay solución, la guerra continúa. Si no hay solución, la guerra continúa. Palmas combativas compañero. A ver compañero, siquiera que soporta por ese frío, así que soportamos nosotros en esa altura compañero, de esta vida, esa negatividad de alimentación, negatividad de esa ventilación, compañeros. Años tras años vienen engañando a los compañeros con ventilación. Vamos a solucionar, vamos a solucionar, pero hasta ahora no soluciona compañeros. Yo quisiera, compañeros, acá señores autoridades, policías que nos escuchan, yo sé que mañana más tarde de repente puede llegar de uno de estos compañeros policías a ser meneros. De repente no sabemos qué frente le tienen los hijos compañeros. De repente uno de los hijos, al que sea superior o sin superior, puede llegar a esa minería, como así nosotros sufrimos de esa contaminación, compañeros. Ahí se van a darse cuenta, compañeros. Más bien a los señores policías pediría que hayan garantías en nosotros, compañeros, no a esos millonarios para que llenen su carca, compañeros, señores asesores, ese corrupto, porque los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Contratan sobre abogados, abogados, compañeros, con nuestro sodor de nosotros. Esa plata, esos señores, ¿cuánto ganan, compañeros, esos abogados? Ganan más de 10 mil soles, compañeros. Nosotros, como mineros, ¿cuánto ganamos? A las justas ganamos, compañeros, 1.500, 1.800. Esa plata, compañeros, no nos alcanza siquiera para educar a nuestros hijos, siquiera para educar a nuestros hijos en buena escuela o en buen colegio, compañeros. Por eso estamos nosotros humillados acá, compañeros, pero los empresarios, los abogados, se ponen, compañeros, a sus hijos en buen colegio, en buena escuela. Eso creo que no vamos a permitir, compañeros. Creo que hemos abierto nuestros ojos, compañeros. Se correrá sangre, correrá sangre. Dejaremos nuestras vidas acá, compañeros. ¡Que viva el sindicato! ¡Que viva Madrecaza! ¡Que viva! Gracias, compañeros. Por momento, por momento, se convierte esta en una agresca, foto. ¡Foto autopsios, cariño! ¡Iroh, sme! ¡Slamato! Román, Román, Román. Estoy en la sede del gobierno de Recañávez. ¡Chara! ¡Ay, plato, plato! ¡Chara! 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 En este momento los comuneros, los trabajadores de las mineras están que comparten parte de esta olla común que han preparado para ellos con un acto de solidaridad al ver que también los efectivos policiales pues están de varias horas y no les llega un rancho hasta aquí, hasta el lugar. Creo que esto es algo rescatable de cómo las personas que menos tienen son los que comparten más, que es la gran diferencia. Sigue en estos momentos compartiendo con los efectivos policiales. ¿Qué acuerdan tomó el día de hoy acá frente a la sede regional de Huacho? Bueno, sería algo positivo si llegaríamos a un buen acuerdo, pero lamentablemente todavía vemos una vez más la intransigencia de parte de la empresa para no podernos darnos la solución. ¿Por ello ustedes van a pernotar acá? ¿Van a hacer una vigilia? ¿Cuál es el acuerdo en sí? Sí, en verdad, nosotros como trabajadores nos sentimos preocupados por los temas que nos corresponden por ley y por convenio colectivo. Y ya que no hay una buena solución o esta reunión con los representantes de las minas Buenaventura ha sido un fracaso más hoy día, nosotros vamos a ratificar y vamos a... ¿Quiénes han estado dentro de esta reunión? En esta reunión han participado los representantes de Buenaventura y de las diferentes empresas contratistas. ¿Los asesores legales sobre todo? Los asesores legales. ¿Qué han manifestado ellos en resumen? Manifestaron de que en realidad no tienen las posibilidades... O sea, en conclusión, no quieren saber nada de los cinco puntos que tenemos en Plataforma Lucha, incluido la reposición de nuestro compañero dirigente que ha sido despedida. ¿Pero ellos qué aducen? ¿Que no tienen una capacidad de terminar en estos momentos? No, en realidad ellos manifiestan que no tienen posibilidades y no van a retroceder de ninguna manera. O sea, hay una intransigencia. Se demuestra una vez más que ellos son intransigentes y no quieren negociar ni por último hablar con nosotros. ¿Ustedes van a pernotar aquí en el frontis de la sede de gobierno regional hasta que haya una solución, hasta que algunas autoridades puedan también interceder? Claro, de alguna forma, también llamamos la atención a los representantes de aquí del gobierno regional, del Ministerio del Trabajo, que en vez de repente de ser parte de la solución, de ninguna manera se han acercado ni siquiera para poder dar solución. A pesar que ayer, el día de ayer, habíamos conversado con el gobernador regional para que esté en esta reunión. ¿La reunión de Conchuy? Ajá, el gobernador regional de Neos Conchuy. En realidad ni siquiera se ha personado hoy día. ¿Eso comprometió estar hoy día en la reunión? Sí, sí, sí. El gerente regional se ha comprometido. Inclusive nos dijo que de repente puede estar el gobernador regional, pero sin embargo, ha hecho caso omiso a sus pensamientos y no ha estado hoy día, ni siquiera ni su presencia la hemos visto. ¿Vendrán el resto de los trabajadores mineros también aquí a solidarizarse, a acrecentar esta medida de protesta? Por supuesto. Hoy día hemos tenido una comunicación con todos nuestros compañeros. Es más, no solamente los trabajadores, sino la población de la provincia de Yo, se va a sumar a esta justa medida, a esta justa lucha, porque de ninguna manera vamos a aceptar que una empresa como Buenaventura aproveche o pisotee los derechos que tenemos ganados en la unidad de Chapo. Bien. Ustedes están organizando una olla común. ¿Pueden hacer un llamado quizás a las empresas para tener un apoyo? Mañana pueden bajar por los mercados con sus costales para que tengan un apoyo a la población huachana, ¿no cree usted? Claro. Nosotros, en realidad, desde el momento que hemos llegado, agradecemos a toda la provincia de Huacho. Esperemos también que nos comprendan. No hay forma de poder ser escuchados como trabajadores mineros, a pesar que nosotros somos el eje central para el crecimiento del Perú. Pero, una vez más, quisiera pedir desde aquí, a nombre de todos mis compañeros trabajadores quienes estamos aquí, quienes están en Hoyón, a nombre de la población de Hoyón, de la comunidad, de todos los compoblanos hoyenenses, pedimos esta vez el apoyo moral, económico, de lo que venga. Estamos en una medida de lucha, más de diez días, por lo tanto, por una causa justa. Entonces, pedimos desde aquí, lo vamos a agradecer a todas las personas quienes nos apoyan con su granito de arena para seguir esta causa justa. ¿Cuántos días van a estar acá en la ciudad de Huacho ustedes? Hasta el día que nos dé solución, buena aventura. Hasta el día que nos dé solución, buena aventura, porque no podemos aceptar estos atropeos. ¿Ustedes van a quedar a dormir aquí en la sede de la comunidad regional afuera? Sí, sí. Vamos a demostrarles una vez más. ¿A dormir, a la mañana, a la tarde y a la noche? Sí, sí. Estamos dispuestos a enfrentar el frío. Una vez más, nosotros trabajamos a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar y estamos acostumbrados al frío. ¿Van a cocinar frente también de la sede con mucho hoy día? Es un tremendo sacrificio para que buena aventura y el gobierno regional tomen la atención necesaria para todos nosotros. Bien. Bien. Ahora, el tema también que los asesores legales que se encuentran en el interior de la sede del gobierno regional como que no quieren dar la cara. En todo caso, si ya terminó su reunión, ¿qué hacen adentro? Eso no es un hotel. La verdad, eso nos hace pensar un poco porque no vayan a pensar que nosotros nos vamos a agredir. No, nosotros somos trabajadores pensantes, educados, que en la cual tendrán su motivo por qué no quieren salir. Tampoco nosotros le pedimos que salga, sino nosotros, como ya terminó la reunión, tenemos que salir, ¿no? Claro. Pero ahora sí... ¿Tendrán su motivo por qué no salen? Pero si las autores o funcionarios del gobierno regional lo siguen alojando ahí, que le van a dar un trato especial, una muestra clara de que se están parcializando en todo caso, ¿no? Así es. Claro, porque nosotros los trabajadores de ninguna manera vamos a actuar de acto de mala fe o algún vandalismo. Sabemos... No sé si tendrán su motivo porque están adentro. Seguramente están coordinando algo con las autoridades correspondientes. Y eso no es novedad, porque toda una vida las autoridades que tenemos, que lamentablemente uno elige democráticamente sin pensar que nos van a dar un mal pago. Pero bueno, también quisiera no decirlo, no llegar al extremo, pero en realidad, esa no es realidad. Es novedad de que una autoridad esté aquí en Huacho conversando, ¿no? ¿Quiénes son los funcionarios que han llegado al nombre de empresas? ¿Recuerdan algunos nombres? Sí, el ex ministro Jaime Cebala, el ex ministro del presidente que en paz descanse Pañagua. Su ministro es asesor de las empresas contratistas. ¿Él se encuentra en este momento? Sí, está ahí el ex ministro Jaime Cebala. ¿Quién más? ¿Alguna otra conocida? Algunos con sus representantes legales de todas las empresas contratistas. Un aproximado de nueve a doce abogados. Bien, correcto. Gracias. Gracias. Un saludo a todo el pueblo de Huacho. Un agradecimiento. Esperemos su apoyo moral, su apoyo económico porque estamos pasando un momento bien difícil. Más de 1.500 trabajadores de la provincia de Avión porque estamos siendo atropeados nuestros derechos y eso nosotros de ninguna manera lo vamos a aceptar. Es más, quisiera que en realidad todos los mineros se sumen a seguir reclamando nuestros derechos que nos corresponden. Bien, correcto. Gracias. Con el coronel jefe de la dipol policial de Huacho. Coronel, buenas tardes. Bueno, brindando la seguridad del caso frente a esta medida de protesta que están realizando los mineros. Sí, efectivamente. Estamos acá resguardando la región policial y estamos viendo que no se altere el orden público. Hay que tener en cuenta que su manifestación, su desplazamiento no está autorizado. De esta manera nosotros estamos acá para resguardar el orden público. Bien, si bien es cierto no habría habido algo que haya atentado contra otras personas, pero de esta manera a veces aún escaramuzas, pero está controlado, ¿no? Sí, está controlado. Ellos lo que quieren es en un momento tomar la Panamericana y eso no lo vamos a permitir. Ya se le ha dicho que eso es delito, entonces acá también hemos comunicado al fiscal de prevención del delito y él está acá presente viendo todo lo que está ocurriendo. ¿Hay algunos funcionarios de la empresa de Buenaventura que se encuentran todavía en el interior de la sede? No, eso desconozco. No sabemos si todavía estarán los funcionarios. Lo que pasa es que nosotros no entramos en las negociaciones. Claro. Nosotros solamente hacemos propisa para que todo se desarrolle bien. No sé si habrán funcionarios o si están negociando, ¿no? El hecho es que ya salieron ya. Bueno, ellos han acordado que van a pernotar aquí en el frontis toda la noche hasta que, bueno, tienen alguna posible medida de solución. Ustedes también seguirán salvaguardando lo que es la seguridad como corresponde. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que resguardar el orden público. No podemos permitir que haya ningún tipo de alteración. Claro. Pero ellos hay un poco violentistas. Yo ya les he exhortado de que si van a hacer su marcha pacífica, su protesta pacífica, no tienen por qué estar con palos. Entonces eso se les ha dicho. Ustedes son testigos. Pueden poncharlos. Todos están con palos. Y eso no es una muestra de una marcha pacífica, ¿no? Bien, correcto. Gracias.